Música Ustedes serán mis testigos hasta los confines del mundo, dice la Palabra de Dios. ¿Cuántas veces, Señor, estamos perplejos ante la radicalidad de tus palabras? Que exigen un testimonio siempre decidido y una vida siempre más auténtica de tus discípulos. Que se avergüence de mí y de mis palabras ante los hombres, también yo me avergonzaré de él ante mi Padre. Necesitamos liberarnos del respeto humano, Señor. Nos da vergüenza hablar de ti en ciertos ambientes que frecuentamos. Procuramos que nos desconozcan para no complicar nuestras actitudes. Es triste, Señor, ocultarse así. Cuando nuestra luz debería brillar como antorcha encendida en medio de las tinieblas. Y nuestra voz, portadora de la Palabra de Vida, debe resonar en el corazón de los hombres que viven sin Dios. Un día seremos juzgados por nuestras omisiones. No podemos continuar así, ni calientes ni fríos. Necesitamos redescubrir el primer valor de los verdaderos profetas y mártires. De los que tenían alegría en profesar tu nombre. La alegría de ser perseguidos y juzgados por tu causa. ¿Cuánto nos falta todavía, Señor? Libéranos del respeto humano, del miedo de parecer ridículos. De la cobardía de no ser totalmente tuyos. Solo así, seremos los testigos que deseas. Los que participamos nuestra fe con alegría, anunciando la buena nueva a todos nuestros hermanos. Bendecida jornada para todos. Bendecido.